Mi hija ahorita tiene una palabra en español favorita. Y es que pasa, resulta que acontece que desde hace unas semanas mi hija usa una palabra para todo. Y esa palabra es más o menos. Entonces estamos comiendo y es tipo, mira, mi cuchara está más o menos sucia, mami, más o menos. O está jugando y dice, esta oveja está más o menos blanca, más o menos. Pero luego, oiga, es bien chistoso cuando la utiliza unas veces porque pues no es más o menos. Como hace ratito. Me puse tantito agüita y ahorita está más o menos mojada, mami, más o menos. ¿Cómo que más o menos mojado, mi vida? Mira si hasta está escurriendo, está empapado. Más o menos, mami, más o menos.